La reina del Perú Tengo ya 20 años vistiendo todas nuestras reinas de nuestro país Y estoy muy feliz que hoy por hoy se reconozca mi trabajo Haciendo los vestidos y que los sueños se hagan realidad para estas mujeres bellas de nuestro país Y sé que están logrando muy buenos puestos internacionalmente a la mano de Jessica Newton Cuéntame a qué mises has vestido En realidad, bueno, la trayectoria es tan larga Marro se olvida Cartagena, Adriana Zubiate, Claudia Ortiz de Ceballos Las últimas reinas Valeria Piazza, Priscila Howard Llega acá Valeria Piazza, ¿no? Y es que te dice, Marisa, voy a presentarme en el Miss Perú ¿Qué hago? ¿Qué me pongo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo te vuela la imaginación? ¿No son ellas quienes te dicen, bueno, yo quiero tal cosa, tal cosa? ¿Cómo es? En realidad, para mí, como diseñadora, solo su belleza es mi inspiración Tratamos de dibujar el diseño en su cuerpo Eso es el éxito que hoy por hoy tengo No es que corten un molde, no es que yo haga un vestido Sino las paro una hora en el altar acá Trabajamos pieza a pieza cada diseño No es que yo repita diseños ¿Te ha pasado alguna vez que no se hagas un vestido súper ilusionada Y ellos te digan, no, no me lo quiero poner? Para mí eso es un reto De hecho que en algún momento de mi vida sí alguna vez me ha podido pasar Pero creo que ese puntito que ha sucedido Ha sido para mejorar más mi calidad como diseñadora Y como ser humano también Es muy distinto hacer un vestido común para una clienta Que hacer para una reina de belleza ¿Cuál es la diferencia? La diferencia total que el escenario es glamour Es show, es fantasía Es venderlas a ellas para que puedan lucir y vender su belleza ¿Alguna anécdota de alguna Miss? Claudia Ortiz de Ceballos Que perdió toda una maleta con mis vestidos ¡Oh, me muero! Pasaron, pasaron Entonces, este, es parte de este negocio Y creo que hoy por hoy ya tenemos todo en orden Tratamos de hacer mejor las cosas Estoy muy feliz porque estamos lanzando nuevas colecciones, Natalia Que te invito también al atelier para que puedas observar Los nuevos diseños que van a salir muy pronto Muy bien Y con ustedes, la nueva modelo de Marisa Mendoza Gracias, amistad Amistad Me encantó, amistad Me encantó Colores, glamour y sencillez sobre todo Un éxito Marisa Mendoza Gracias por ver el video.